Enrique Nieto DJ Vampiro Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si quieres ahora mismo la pongo en la puerta Llévate todo, vete y no vuelvas No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas, te perdí, dime las razones Borra mi número, no quiero que me llores Que tengas todo lo que has deseado Que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de la entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Si ya te vas, ¿por qué me tomas de la mano? Y de que todo lo que hicimos se ha olvidado Mira a mis ojos, te estoy hablando ¿Será que tienes alguien más en mis zapatos? Si ya te vas, se van borrando los recuerdos Las vacaciones en la playa de los sueños Donde pasamos la tarde en besos Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones y el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de la entrega y la pasión Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos VAMPIROS Ay, ay, si ya te vas, si ya te vas, vente olvidando de mí Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta, mujer de tierra? Ay, ay, si ya te vas, si ya te vas, vente olvidando de mí Vente olvidando de mí, si yo por ti lo quise fue sufrir Ay, ay, si ya te vas, si ya te vas, vente olvidando de mí Y el dolor que me dejaste, cuando te fuiste tú Si ya te vas, vente olvidando de los besos que te vi Esa tensión es el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vente olvidando de mí, entrega y la pasión Mujer de tierra, tú no tienes corazón No, no, no Gracias por ver el video.